¿Cómo que no? Y tiró tres tiros para arriba, y yo lo tanto digo ¡Pum! Y a los mujeres voy a ir para temor lo que tenía ¡Pum! 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 El 23 de mayo de 1976 la vida del cantante se truncó abruptamente en un accidente automovilístico el artista conducía su Ford Granada por la avenida Estrellas Alarad en Santiago en la parte norte de la República Dominicana cuando de repente chocó con otro vehículo el cantante de solo 32 años falleció al instante falleció al instante única sobreviviente el accidente donde lamentablemente falleció Tatico Enriquez fue las 6 de la tarde el accidente ok cuando nosotros bajábamos por la avenida Estrellas Alarad y Tatico salió de la avenida Tuella y se metrayó a nosotros cuando bajábamos por la avenida Estrellas Alarad después de realizarse después de realizarse dichas investigaciones por especialistas dijeron que el accidente fue causa probablemente de una imprudencia cometida por el artista al conducir a alta velocidad se determinó que no llevaba puesto el cinturón de seguridad lo que agravó la fatalidad del accidente del otro vehículo también falleció otra persona venían tres personas tres personas nosotros tres ok y cuáles sobrevivieron de ustedes sobrevivió Norberto a Norberto también sobrevivió Norberto García sobrevivió y sobrevivió ok Norberto estaba vivo no, murió también murió murió de otra causa murió de otra causa efectivamente la muerte del cantante conmovió la república dominicana y el mundo su partida dejó un vacío irreparable en el género y hasta el día de hoy se le considera uno de los exponentes más importantes del género típico síguenos ahora y acompáñame a ver la vida y legado de este gran artista dominicano su nombre Tatico Enrique los siete tiros yo vuelvo y le pongo un cagador a la pistola mía una ráfaga vuelve y lo caga y ahí nos fuimos en discusión no que el mío tira más a él le gustaba siempre la polémica con él decir el mío tira maduro no que el mío tira había una matica de naranja y eso no le quedó una naranja ni una hoja según el periodista Uchi Lora y el escritor Rafael Mejía tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo Molina para 1961 el merengue cayó en crisis que amenazó con la desaparición del género no obstante músicos como Tatico lo rescataron en una versión urbana este joven músico recogió el merengue folclórico y desde su misma rítmica lo hizo evolucionar hacia una nueva versión Tatico transformó la formación del conjunto típico de su época estos conjuntos superaban ya en instrumentación a los conjuntos tradicionales conformados por guira tambora acordeón y una marimba y ocasionalmente un saxofón no obstante aunque la banda de Tatico contaba con el acordeón diatónico la guira y la tambora adicionó el empleo de congas dos saxofones que armonizaban con el acordeón y un bajo eléctrico sustituyéndolo por la marimba bueno mi experiencia fue muy buena porque me sentí tocando al lado de los mejores que he podido sentir como música típica aquí en dominicana y donde quiera no he podido oír uno que tenga el valor y el temperamento que estuvo Tatico Tatico influenció a toda una generación de intérpretes de la música típica porque más atrás llegaron Fefita la Grande el Cieguito de Nagua Rafelito Román Chiche Bello Francis Cuyoa y Agapito Pascual entre otros cantantes de igual forma el artista Fernando Villalona interpretó una canción en homenaje a su memoria y el 25 de mayo del 2001 fue revelado un busto del fenecido merenguero en el parque que lleva su nombre situado frente al ayuntamiento municipal de Nagua a pesar de su muerte prematura Tatico Tatico Enríquez dejó un exento legado musical grabó más de 20 álbumes y compuso una gran cantidad de merengues típicos que se han convertido en clásicos del género entre sus canciones más conocidas se encuentran el telefonista la fiesta la culebra la yuca el buey y el merengue el recuerdo de Tatico Enríquez sigue vivo en la república dominicana su música continúa siendo popular y se le sigue rindiendo homenaje como de los grandes artistas del merengue típico se han realizado documentales conciertos tributos y hasta hay un tremendo lío con un bachatero presuntamente en la justicia por causa de un tema que supuestamente composición del cantante Anthony Santos hace unos cuatro años fue a un bailable no amenizarlo sino de espectador donde un artista de nombre José el Calvo le invitan a que suba tarima y él canta una melodía que presuntamente de Tatico Enrique bien que hizo un presunto hijo de Tatico Enrique y la viuda de Tatico Enrique de Tatico Enrique él va a echar toman esa participación de Anthony que ya la habían grabado y la monetizan en Youtube su legado musical su legado musical y su impacto en el merengue típico son parte de la historia de la República Dominicana a usted mil gracias y siga con Grandes Dominicanos y no tienen una playa como la de Boca Chica arriba 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 van todos mi y siga con